Como dice Orlando Mejía Que aquí se los cuento yo Secuestraron esa hacienda La de Toto Monterrosa Cargaron todas las prendas Las de su querida esposa Los amarraron con pita Como grandes criminales Después soltaron a Minga Pa' que entregaran la llave Planearon el viejo Abel Que le arrancaron la tira Como abría esa mujer sueca Para tener su vitrina Abrió la botica también Cargaron con la medicina Abrió la botica también Cargaron con la medicina Abel Beltrán Abel Beltrán y su hija Paula Andrea En el cauchal En el cauchal ¡Ay, hombre! Toto Monterrosa Y mi cabidoria Mis amigos Abel Beltrán y su hija Paula Andrea Un trabajador de allí Como que se sintió solo Cuando espantó para huir Lo pasaron con el plomo Cuando ya se fue esa gente Estaba vivo todavía Y lo llevaron urgente A morir a Montería Ese otro día se había regado La sangre por toda la casa Y todo aquello despejado Sin hacer remedio de nada Y sin hacer remedio de nada Y todo aquello despejado Y vuelve Llegó Alberto El hijo de Alfredo López Y Lulipi llega